Bueno chicos, hoy vamos a hablar de Wenbit otra vez y de este querido exchange, Wenbit, que es uno de los exchanges de criptomonedas más importantes de Argentina. Vamos a hablar de que sufrió una pequeña actualización. Agregaron cosas nuevas que ahora les voy a comentar. Y también te voy a recomendar una oportunidad de inversión adentro de la página. Así que, si te interesa, quédate que lo vamos a ver. Este es el panel principal de Wenbit. Acá tenemos la parte de billetera. Comprar, vender, retirar e ingresar todas las criptomonedas. Una cosa importante que Wenbit metió es la compra de Ethereum. Si vamos acá, ver cotización de Ethereum, vemos que el Ethereum nos sale $364.000 para la venta y $373.000 para la compra. Por ahora solamente se puede comprar con pesos argentinos. Ahora hay que ver si en algún momento Wenbit deja comprar con dólares. Por ahora con dólares deja comprar solamente DAI y vender también DAI nada más. Entonces, ¿qué cambió Wenbit aparte? Como obviamente no entran todas las cotizaciones acá arriba, en esta parte celeste. De donde estaba antes DAI ARS, DAI USD, BTC, etc. Ahora pusieron un pequeño menú acá, desplegable, donde podemos ver todas las cotizaciones. Se podría decir un poquito más ordenado. Acá por ejemplo, si vamos a la parte de pesos, tenemos las cotizaciones del DAI, del Bitcoin y del Ethereum. Si acá vamos a dólares, tenemos solamente la cotización del DAI. Si vamos a DAI, tenemos DAI con pesos argentinos y DAI con dólar. Si vamos a Bitcoin, tenemos Bitcoin con pesos. Y Ethereum tenemos, obviamente, como dije anteriormente, Ethereum con pesos. Acá tenemos la parte de mis saldos. Básicamente, acá nos figura todos nuestros saldos en nuestra billetera de Wenbit. Y acá tenemos la parte de comprar, vender, retirar e ingresar. Es lo mismo que aparece acá. Si vamos a la parte de comprar, por ejemplo, acá nos sale un poco más ordenado que antes, que podemos comprar DAI, que podemos comprar Bitcoin o podemos comprar Ethereum. En el caso de que queramos comprar Ethereum, por ejemplo, vamos acá, nos aparece pagar con ARS. Ahora, en el caso de que queramos comprar DAI, que se puede comprar tanto con pesos como con dólares, vemos que acá aparece pagar con ARS o pagar con dólares. Si vamos a la parte de vender, es lo mismo. Vamos a vender, vamos a DAI. Y acá nos dice cómo queremos vender nuestros DAIs. Si queremos que nos den pesos o si queremos que nos den dólares. Pequeña actualización. La verdad que está buena. Está un poco más ordenada ahora las cosas. La verdad que cambió un poquito. Cambió para bien, para mi gusto. Acá tenemos la parte de retiros, que si queremos retirar cualquier criptomoneda o si queremos retirar dólares o pesos, lo podemos hacer sin ningún problema. Acá es lo mismo de siempre. Acá, si clicquemos en DAI, por ejemplo, acá nos aparecen todas las direcciones que guardamos anteriormente y podemos retirar en cualquiera de estas direcciones. Si queremos agregar una elección nueva, podemos agregar billetera. Y acá copiamos un alias, es decir, algo que identifica dónde queremos enviar. Por ejemplo, si tenemos una billetera de DAI de Binance, acá podemos poner Binance y acá, obviamente, copiar la dirección y aceptamos. Eso sigue totalmente igual. En el caso de dólares, obviamente, tendremos que tener una cuenta bancaria en dólares, obviamente a nuestro nombre. Y en el caso de pesos, lo mismo, una cuenta bancaria en pesos, pero obviamente a nuestro nombre. No podemos retirar a la cuenta de otra persona, ya sea dinero fiat, es decir, pesos o dólares. En el caso de las criptomonedas, sí, podemos mandar a cualquier dirección. Queremos mandar a alguien que está, no sé, en Rusia, por ejemplo. Se lo podemos enviar desde nuestro Wenbit, solamente con tener su dirección y ya podemos enviar criptomonedas. Pero vamos a ver que, por ejemplo, enviar DAI, en este momento está costando 26 DAI. Recordemos que DAI está en la red ERC20, es decir, la red Ethereum, donde las transferencias son carísimas. Además, acá quiero hacer un punto porque me acuerdo cuando Wenbit no cobraba ninguna comisión. Pero tengamos en cuenta que esta comisión no la cobra a Wenbit porque quiere o porque Wenbit se va a quedar con esta cantidad de DAIs. No, la cobra porque es la comisión de Ethereum. Ya te digo que está carísima, está por las nubes porque obviamente el Ethereum está subiendo. Así que tengamos en cuenta eso. Quiero recomendarte una oportunidad de inversión acá dentro de Wenbit. Sigamos a la parte de mis inversiones. Vemos que acá tenemos que podemos invertir nuestros DAIs en Wenbit, es decir, estamos invirtiendo una moneda atada al valor del dólar. Estamos ya invirtiendo en Wenbit para que nos dé un retorno del 9% anual. Y acá quiero hacer un énfasis porque tenemos un 9% anual en dólares, es decir, el DAI está atado al dólar. Pero obviamente acá lo podemos comprar con pesos. Ese es el chiste de esto, deshacernos de los pesos e invertirlos en algo estable y fuerte como es el DAI que ya te digo anteriormente. Que un DAI es un dólar. Entonces acá nos da un 9% anual en dólares. Y si vamos a Banco Nación, por ejemplo, vemos que la tasa que nos devuelve Banco Nación, si por ejemplo depositamos 1000 dólares, es el 0,50% anual. Es decir, que nos van a dar cada mes 41 centavos de dólar. Cuando hacia acá, por ejemplo, colocamos 1000 DAIs, vamos a ver que hacemos 9x9% dividido 12, vemos que nos van a dar 7,5 DAIs al mes. Entonces saca la cuenta de que es mejor si invertir 1000 dólares en Banco Nación, que te da 41 centavos por mes. O si invertir en Wenbit, que te da 7,5 DAIs al mes. Por otro lado, también me gustaría aclarar que en Wenbit podemos comprar dólares de forma semi-limitada, se podría decir. Siempre vamos a tener un límite a comprar y para vender. Eso tengamos en cuenta por las dudas. ¿Dónde podemos ver nuestro límite para comprar y vender? Es muy sencillo. Vamos a la parte de ingresar y nos vamos a parar en DAI. ¿Y por qué vamos a la parte de ingresar? Porque acá nos van a decir cuánto podemos ingresar, que va a ser el mismo límite a la hora de poder también comprar DAIs en esta página. Entonces, acá por ejemplo nos dice que podemos ingresar hasta 2.436 DAIs de cualquier plataforma, de cualquier otro exchange donde tengamos cuenta. Entonces, nosotros vamos a poder comprar este equivalente en DAI también. Entonces, si vamos a la parte de comprar, vamos a ver que si colocamos esa cantidad de DAIs, vemos que en mi caso, el límite que yo dispongo para ingresar en pesos para comprar DAIs son de 383.000 pesos. Es un dato de color solamente para aclararte que acá en ingresar podés ver el límite que vos tenés acá dentro de 1.bit. Si vamos a Bitcoin, acá vamos a ver que podemos ingresar esta cantidad en Bitcoin, que debería ser lo mismo que en DAI pero pasado a Bitcoin. Es decir, que no se suman los límites de todas estas monedas. Si vos, por ejemplo, pones 1000 DAIs, acá vas a poder ingresar mucho menos Bitcoin. En el caso de Ethereum, en mi caso, puede ingresar un Ethereum 0.06, pero si por ejemplo ingreso, no sé, 0.5 Ethereum, acá voy a poder ingresar menos DAIs. Lo mismo con pesos. Si vamos a la parte de pesos, vamos a ver que podemos ingresar hasta 300 o un poquito menos de lo que calculé antes, pero podemos ingresar esta cantidad de pesos. Esto para tener en cuenta, porque si vos ingresas más de esta cantidad, los fondos no se te acreditan en tu cuenta de 1.bit, entonces tenés que hacer la queja a 1.bit a través del chat. No te lo recomiendo, así que fíjate siempre de no excederte en tus límites. Ah, y por último me faltó hablarte de la parte de ingresar, es muy sencillo. Si vamos a las criptomonedas, acá nos va a aparecer nuestra dirección de cada cripto en 1.bit, donde podemos copiar este código, esta dirección de donde querramos enviar y listo. Lo mismo con Bitcoin, lo mismo con Ethereum. Para dólares o pesos, como te dije anteriormente, necesitas enviar dólares o pesos desde una cuenta bancaria tuya. Sí o sí, cuenta bancaria CBU, o es decir, cuenta bancaria uniforme. Entonces acá te aparece que para ingresar dinero a tu cuenta, debes realizar una transferencia del siguiente CBU, de una cuenta asociada a tu Cui. No te puede enviar tu tío a tu cuenta 1.bit, porque esa plata no se va a acreditar. Pero sí tu tío puede enviar criptomonedas, eso sí. Así que nada chicos, espero que les guste, espero que les sirva. Dame un pulgarcito para arriba, suscríbete, activa la campanita, unite al grupo de Telegram y seguime en Instagram. Links abajo en la descripción. Nos vemos en el siguiente video. Chau chau. 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 Chau.